Cuando yo vi que una señora le estaba pegando a su hijo, y el niño lloraba, y le pregunté, señora, ¿por qué le pega a su hijo? Y el niño le había roto un plato. Y le dije, señora, si te rompe un plato, no lo pegues. Háblale, ese niño te va a entender. Y si al otro día te rompe otro plato, no lo pegues. Háblale, ese niño te va a entender. Y si al otro día te rompe otros platos, no lo pegues. Háblale, hijo, ya van tres platos, ya no rompas más, por favor. Ese niño te va a entender. Y si al otro día te rompe todos los platos, no lo pegues. Mátale. Porque ese niño lo está haciendo por joder. Ahora vamos a continuar con el concurso de baile. Y vas a bailar guay, ¿no? Espera, ¿yo bailar guay, no? Sí. Yo soy pituco, loco. Voy a bailar guay, ¿no? Pero vas a bailar guay, ¿no? Yo soy pituco, mi reggaeton, mi nene malo. Pero vas a bailar guay, ¿no? Guay, no son para serranos, loco. Yo soy pituco, loco. Pero vas a bailar guay, ¿no? No, ¿cómo? Me pone guay, no a mí me da rascarrasca, loco. Pero vas a bailar guay, ¿no? ¿Cómo bailar guay, no, yo? Pero vas a bailar guay, ¿no? A ver, te voy a contar un poco de mi vida. Mi papá, mi papá viene de Miami, loco. Mi mamá viene de Copacabana, loco. Pero vas a bailar guay, ¿no? ¿Cómo bailar guay, no, yo? Vas a bailar guay, no. ¿Cómo bailar guay, no? ¡Salud mis amigos! ¡No, guay, no! ¡No, guay, no! Como me gusta la noche, 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 la noche para bailar. ¿Qué, qué, 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 qué? Me enamoré, porque me distinto enamoré. Me emocioné, porque me distinto enamoré. y 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